Música 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 Dímelo Yo creo Tú crees que ellos cantan más fuerte que lo los de este lado, si cantamos más fuerte me van a ayudar a cantar más fuerte los de este lado, ok los de mi lado izquierdo también y los del centro también de aquí para allá van conmigo, y de aquí para allá van conmigo, van contigo, ok ok, déjole compadre, bueno, comienzan ustedes ok, comienzan ellos ayúdenme con eso que dice, vamos a cantar con fuerza mi gente con el corazón en la mano y dice ¿cómo dice? luna de suerte Jesús fuerte en mis noches ¿por qué? los de este lado te duro el mirar ¿cómo dice? luna de ¿qué pasó? ¿qué dice? la canción que hoy te canto regalando el canto de mi corazón ¿por qué? el mirar el mirar más cariño porque no es ingrata luna de plata luna de 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 Sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube Sube, 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 sube Y cantamos a esa luna, la manita, la que alumbre recaludió esa noche, lo que dice Luna, 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 luna de plata, es mi luna llena Luna, 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 luna de plata, es mi luna llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!